Me gustaría un poco más como un fundamento más interior. Ya sé, una malla. Algo así, algo como el fin del mundo, algo más sentido, dice. Sí, sí, ya lo entiendo. No, igual esto me ha sido perfecto. Ahora, ya que se me hace que tenemos varias tomas así, hagámoslo el maracón. Bien. El maraco, el maraca, el maraca chapa. Está demasiado trippy, güey. O sea, yo nunca, nunca pensé que un instrumento así pudiera hacer un sonido, güey. Además de aquí le vibra uno, luuuu. No, se mete uno en un tránsito. Sí. Como si tuviera una cascabela dentro de... Sí, sí, funciona. Funciona, creo que... Creo que funciona mejor la otra, pero de todas maneras. Ahora, bien, va chévere. Como dice Diomedes, una chimba. Oh, acá, lo bonito es trabajo. Gracias. 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 La malla se llama, la llaman también la acabación. ¿Y por qué la malla? Ese es un término que se le dio, Zapata Olivella es el que más la nombró la malla. Él dice que se acerca mucho a los cantos mayas. Otra versión dice que tiene que ver con la malla que se pesca. Y le dicen así. Pero le dan además otros nombres. Entonces es una cosa muy profunda porque le llaman la acabación también. Hay otra canción de ese mismo tipo que se llama El Fin del Mundo. Y es muy profunda, realmente tiene mucho de la nostalgia que es la gaita. Es bien bella, ¿no, Pancho? Es que está la moda, como dijo el cacique.